Autoridades intensificaron los trabajos de repavimentación en un tramo de la calle 86 que va de la calle 37 a la 41 luego de que resultara dañada por el paso de carga pesada. Como se sabe, la calle 86 era usada únicamente para la subida de unidades de carga vacías al muelle, pero ahora con los trabajos de la calle 82 que se encuentra cerrada, la calle 86 es usada de doble sentido, tanto para la subida y bajada de los tractocamiones cargados con mercancías y hasta rieles y balasto para el Tres Maya. Esto ocasionó que en varios sectores la calle se hundiera, con lo que se inició rápidamente con obras de relleno, compactación y repavimentación. Vecinos del rumbo incluso se reunieron con personal del gobierno estatal para que los trabajos perjudiquen lo menos posible en ese sector y la nivelación del nuevo pavimento no les genere inundaciones en sus predios. El empresario José Luis Carrillo Galás, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas de Yucatán, informó que el precio de la langosta se encuentra en 400 pesos, lo que es muy bajo en comparación con los 800 pesos que alcanzó el año pasado. Según detalló, no hay compradores, además de que el mercado sigue resintiendo los efectos de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Se espera que más adelante la demanda del producto aumente en el mercado nacional y el precio mejore notablemente. El sector pesquero de progreso anticipa que los precios del pulpo al iniciar la temporada 2023 serán entre 60 y 70 pesos el kilo, lo que comienza a generar preocupación porque apenas se cubrirán los elevados costos que se erogan para el pago de anticipos combustible y el avituallamiento de las embarcaciones. Varios empresarios, aún hay bastante pulpo en las congeladoras de Yucatán y todavía no se ha podido comercializar. Esto fue confirmado por Rafael Convalucier, titular de pesca estatal, quien declaró que la temporada pasada se capturaron 19 mil toneladas de pulpo e indicó que en las plantas hay un remanente aproximadamente de 5 mil toneladas que no se han comercializado. Si bien ya falta menos de un mes para el arranque de la pulpeada en agosto próximo, en el puerto de abrigo de Yucalpetén, todavía no se registra actividad notable. Aún no llegan los cargamentos de carnada ni las cimbas que se usarán en esta pesquería. Sigue nuestro resumen de noticias en progresohoy.com, el periódico del puerto.